Buenos días, te saluda Eduardo Capeluto, 31 de mayo se acaba el mes y con el cierre del mes tenemos hoy la gráfica de Broadcom, empresa que ha sido beneficiada por inteligencia artificial con el auge de Nvidia, de AMD, de Marvel, bueno esta ha tenido acuerdos importantes con Apple, con Microsoft, con Google, con Facebook con lo cual la acción subió 46% desde que hizo breakout de esta línea naranja donde estaba planchada en los últimos dos meses y el breakout de nada más y nada menos que de 46.9% pero ayer se dio una vela llamada estrella fugaz generalmente es bearish, apunta a mayores caídas, así que aquí hay un trade interesante de apostar a la baja con inteligencia artificial que debe retroceder, esto es todo por hoy, espero haya sido útil, nos vemos en el próximo video